¡Qué rico estar en la calle y qué rico hacer ejercicio en el solecito! Recuerda, tú eres tu propio gimnasio y podemos usar diferentes herramientas o elementos como estos. Son costales de arena. Este tiene 10 kilos, este 15, pero puedes hacerlo con dos. Como por ejemplo, agarras una mochila y metes adentro dos kilos de arena, ¿no? Pueden ser también frijoles o lentejas. La rutina que voy a hacer hoy es muy fácil. Vamos a empezar a trabajar como si fuéramos las personas que levantamos costales de papa. Y tiramos abajo. Estamos trabajando hombro y espalda. Me voy a sacar para que se vea cómo trabajo hombros y espalda. Y tiro. Y ahorita levanto para un lado y regreso. Voy de costado para que lo vean. Estoy muy fácil. Estiro hacia abajo las rodillas y... Y tiro abajo. Y paso arriba y tiro abajo. Ahorita vamos a hacer la parte de bíceps. 10 repeticiones de cada lado. Y ahorita vamos a hacer la parte de hombros. Levanto. Y bajo. Vean cómo se trabajan los hombros. Agregamos otro ejercicio. Subimos. Y bajamos. Subimos. Y bajamos. Lo puedes hacer también con este. Lo importante es que tengas un contrapeso y hagas los ejercicios con tu cuerpo. Y el tiempo de descanso tiene que ser no más de 20 segundos. Seguimos. Ahorita vamos a hacer uno que me gusta mucho que es este. Levanto. Arriba de la cabeza. Y bajo. Tiro. En el tirar también haces ejercicios. Levanto. Aguanto. Bajo. Y tiro. Estos ejercicios se llaman también explosivos. Hay explosión. Con esto aprendemos a trabajar de forma funcional todo el cuerpo. Tu cuerpo es tu herramienta para hacer ejercicio. Usa los músculos. Tenemos 650 músculos que usar. Y solo usamos la mitad. Yo soy Diego Di Marco. Y me voy haciendo ejercicio aquí. Porque yo elijo estar bien. ¿Y tú? Tú. Yo. Yo.